hola chicos este es el sucesario crack en un nuevo video de roblox esta vez voy a estar jugando piggy bugos, para que no sabian que es piggy lo van a ver en otros videos que es como un chocho que te persigue es como un juego de terror bueno denle like suscribanse si les gusta y espero que lo disfruten lo voy a jugar porque sacaron un nuevo capítulo y vi que era muy tenebroso y quería asustar un cachito se llama breakout lo votamos y empezamos primero le vamos a subir el volumen ok ahora vamos un montón un montón de aviones ok parece que hay una puerta ok creo que me caí de suerte tengo una linterna ok está todo oscuro tengo miedo porque no me sé es como un laberinto pero que fue eso vamos a ir por acá acá hay algo eso no lo entiendo lo dejamos ok como verano está todo oscuro y al parecer tengo que salir de acá no encuentro la manera como a ver lo acabo de lo acabo de lo acabo de pasar lo vieron lo vieron no ay que es un gato ok supongo que vamos a ir por allá un cable que es esto esta venido esta venido corre 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 se muestra mome no es una ventura así que yo creo que lo pierdo sobre todo que es una ventura ok mira No, 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 no Dale, dale, dale Dale, corre ¿Dónde estoy? No, estoy acorralado Ay Creo que vi algo ahí No Quiero saber que es Ah, es un cajón, no sé que es Ay ¿Aca se pone el cable? Yo tengo el cable ¿Dónde se pone? No ¿Qué fue eso? ¿Se puede teletransportar? Ok, yo sí Ahora sí me muestro muerto ¿Dónde pongo el cable? No me puedo sacar de primera persona Tengo miedo Sí Ok, tengo un cable Tengo que agarrar el otro Esto es por arriba Está acá Está acá, ¿no? Sí, está acá Ok, voy a bajar a ponerlo ¿Dónde había puesto esto? No me acuerdo Acá ¿Hay algo más? Tengo miedo Hay un montón de códigos y no sé cuál Ok Ok, intento dos Que sabemos que ¿Puedo pasar por ese puente? No, son los de decoración ¿Qué es eso? Ok, creo que puedo pasar por ahí en algún futuro Seamos que acá nos caemos Emergency exit Salí de emergencia ¿Por qué no salgo por acá? Me tengo que acordar que hay más caminos Acá va a pasar esto Nunca fui por acá A ver Armory No sé qué es eso Acá hay tanques Ok, otro cable Tengo el cable El verde Me falta un cable Y ya tendría todos Pero no sé dónde está Vamos a ir poniéndolos Ok, por ahí Acá tenemos el otro cable El cable rojo está abajo Ok Creo que se fue abajo, ¿no? Ya fue Me falta Dos Uno está arriba Y otro está No sé Ok Vamos bien Ok, está acá No, 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 no Nos escondemos Ok, se fue Bien Está bajando Ok Está bajando Vamos a esperar que suba Ok, está subiendo Creo que yo entiendo esto Las barras Ok La cantidad de líneas Va a ser el orden Por ejemplo Vieron que El azul tenía dos líneas Bueno Seguramente va a ser el segundo Bueno, ahora lo vamos a averiguar Pero primero hay que poner el cable No sé dónde está el monstruo Justo ahora Así que Podría morir ¿Este lugar? ¿Puedo bajar acá? Quiero bajar ¿Aquí está el cable? Sí, seguramente va a estar acá Sí, lo encontré No No, 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 no Por ahora Por ahora Ok Está subiendo O bajando No sé, pero Creo que está subiendo Tengo miedo No sé si está acá Uf, justo se fue Justo se fue Ok, estamos libres Nos vamos Esta era la parte de abajo Ok Más cosas ¿Qué es esto? Se está huyendo la parada Ok, no importa Tengo miedo de que me Escucho un ruido Estoy ¡Ey! ¡Salí! Logres escapar Bueno, no El todo No, dale No lo puedo agarrar Ok, acá está el principio Sinceramente No tengo la menor idea De dónde estoy lleno A ver El primero Sí, el primero es el rojo El segundo es el azul El tercero el Ok Primero rojo Rojo Azul brake Verde Rojo Azul Violeta Verde Rojo Azul azul Violeta Verde Violeta Rojo Su Violeta Red Verde, rojo, azul... Rojo... No. Ya sé, y si intento... Hacerlo... O sea, si intento hacerlo... Normal... No sé si me explico. Y si empieza a ver verde... Quizás por orden. Ok, lo hice. ¿Dónde estoy? Era verde. Ya sé qué tengo que hacer. Es un campo. Es un campo de batalla. Subimos... Ok, nos tiran. Pegan tiros. No. Ok, ya sabemos cómo es. Ok, estamos acá de vuelta. Vamos a ir por la puerta. Acá. Ponemos verde. No. Blue, verde. Ok. Tengo que esperar. Green. Green. ¿Tampoco green? No sé. Ok. Parece que son distintas puertas. No son siempre las mismas. Pero tengo que hacer rápido porque tengo tiempo. Uy, casi. No sé. No sé cuánto tiempo me queda, pero... Hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido. Esperamos que tire este. Acá no hay ninguno. Tirado. El primero es azul. El primero es azul. El primero es azul. Nos mostró que el primero es azul. Perfecto. El primero es azul. Voy a intentar adivinar. Por ejemplo. Si el otro era verde. Este podría ser violeta. No. Violeta no es. El de arriba. El campo de batalla. No sé dónde. Era purple. Obviamente no me da tiempo, pero... Ok. No sé qué es esto. Se me acabó el tiempo. El capítulo es muy difícil. Voy a dejarlo para otro video. Espero que les haya gustado. Dejen like. Suscríbanse. Y... Adiós.